No te olvide Pero eso no quiere decir dos Que vuelvas a insistir Tal vez me pongo nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvide Pero en el proceso estoy Lo que soy Seguro que ya está bien Ya no me preguntes más Después de ti Después de ti nadie chiquitito Hicieron éxito ¿Sabes cuánto te querí? Te lo demostré Te viste llorando Cuando terminamos Te viste Que la vuelta llené se meo Que eres como si Que la vuelta llené se meo 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 Vamos a cantarle todo fuerte No te olvidé Pero eso no quiere decirle junto Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Pero en el proceso estoy Lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti No te olvidé No te olvidé No te olvidé Aunque vuelvas a insistir Ya no Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé No te olvidé No te olvidé Pero en el proceso estoy Lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más Después de ti ¿Quién? Ya llegué Yo le voy a decir algo a todas las mujeres Que están presentes en este zumindest Café Ya no sufra Ya no Que todavía vemos hombres Que saben ¿Quién? Sí No sé No sé Gracias por ver el video.